Edi Reynoso fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte a Mejor Entrenador por sus labores dentro del boxeo. El entrenador jalisciense recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el premio como reconocimiento por la formación de campeones como Saúl Canelo Álvarez, Rey Martínez y Óscar Valdés. Don Chepo Reynoso agradeció el gesto del mandatario quien incluso invitó a Canelo Álvarez al escenario para tomarse una fotografía juntos. Canelo recibió el premio en el año 2018 pero Edi no había visto premiado su esfuerzo. Bueno yo creo que es el resultado del trabajo, un trabajo bien realizado, un trabajo y la disciplina que conlleva ese trabajo es el resultado de muchos años, él empezó muy joven, empezamos él tenía 20 años cuando empezó conmigo y ahora viene 47, ya son 27 años de estar trabajando y trabajando pero como te digo trabajo bien hecho porque hay mucha gente que trabaja pero no hace las cosas bien porque no las hace con amor. Yo creo que es un premio bien merecido y eso lo compromete a seguir trabajando. Y se cumple la dupla porque también Canelo lo recibió en el 2008 entonces ya también se cumple esta dupla de entrenador y boxeador teniendo el premio nacional. Así es y como te digo no hay secretos, en la vida no hay secretos, es trabajar y trabajar y trabajar de una forma responsable, de una forma disciplinada y los resultados son estos. Oiga siempre juntos con Canelo que incluso hoy acompañó a su hijo a recibir este galardón. Así es, yo tengo tres años que ya me quité del equipo por problemas de enfermedad pero ahí estamos y me da gusto, me da gusto que todo vaya bien todavía y darle para adelante hasta donde tope. Sobre los planes para el 2024, don Chepo Reynoso tampoco quiso entrar en detalles y evitó hablar de una posible pelea con David Benavides o algún otro candidato para el Canelo. Oiga ya hablando de Canelo, ¿qué viene para él? ¿Qué sabe usted? Ahorita vamos a ver lo de la Navidad y todo eso ya entrando al año verán cosas. ¿A usted qué le gustaría? ¿Como aficionado? Como aficionado, este por principio ahorita es cuestión de descanso, todo es descanso, ahorita todavía no se mueve nada y entrando el año ya serán otras cosas. ¿Cree que se puede hacer la pelea con Benavides ahora? No sé, no sé, ni me gusta opinar todavía hasta que no hay algo. ¿Pero podemos dislumbrar un 2024 lleno de emociones para Canelo? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Como aficionado? Gracias.